En su infancia aprendió a tocar varios instrumentos como la mandola, cuatro y guitarra, que son patrimonio cultural de nuestra música venezolana. El ladrón de tu amor, con sus canciones y la forma como las interpreto, con ese sentimiento, con su voz tan original e inconfundible, ha llegado a todos nuestros corazones. Ese hombre con estilo único de camisa de rayas y sombrero cogollo es una de las grandes querencias de Venezuela. Es un extraordinario artista que con su canto y enorme carisma se convirtió en leyenda viva de nuestra música folclórica. Y hoy, te ves en la mañana, rinde homenaje a quien por años Venezuela bautizó como el cantor de La Voz de Pueblo, ¡Gualberto Ibarreto! ¡Bravo! ¡Bravo!